Australia es ese país que parece continente. No solo tiene koalas, canguros y vinos, también tiene la oportunidad de que los jóvenes se puedan ir a trabajar y a estudiar. Por eso estamos aquí con Beatriz y con Paula, directoras para Latinoamérica y México de YouTube Project. ¿Puedes platicarnos de qué se trata ese proyecto? Ay, bueno, estamos felices de que nos hayan dado este espacio. Estamos verdaderamente felices de que Australia esté en el radar, digamos, de muchos jóvenes mexicanos. De hecho, con Paula hablábamos constantemente de que México está siendo un destino que constantemente lleva estudiantes fuera. Más o menos las cifras nos hablan de unos 40 mil estudiantes al año. Y bueno, queremos ser parte de eso, queremos ser los facilitadores de esos jóvenes mexicanos que quieren salir fuera en busca no solamente de estudiar y de ser mejores profesionales, sino de ser mejores personas, de descubrir el mundo y de conocer qué es lo que pasa en Australia, Nueva Zelanda, Canadá o España. Pues bueno, si tú te quieres ir de viaje a vivir y estudiar en Australia, este es el proyecto con el que te vas a ir. Paula, ¿cuál es la forma más fácil para irte a vivir a Australia? Con nosotros. De la mano de YouTube y digamos que te ayudamos desde el primer momento, o sea, desde elegir una ciudad que más te guste, elegir la escuela. ¿Cuántas ciudades hay además de Sydney? Tenemos muchísimos destinos, o sea, desde las grandes ciudades que serían Sydney, Melbourne, Perth y Brisbane, hasta ciudades más pequeñas, intermedias, para personas que no quieren quizás la gran ciudad y prefieren un destino más pequeño, ¿no? Entonces hay pueblos como Byron Bay, donde nació UCU2, que es un pueblo costero donde hay mucho surf, hay gente de todas las edades, deporte, todo lo que quieras y ciudades, digamos, más tranquilas. Oye, por cierto, esto lo dicen con conocimiento de causa, ya que estén en Australia, ¿no? Sí, claro. Vean nada más la felicidad. Enamorada de Australia. Es Australia sonrisa, o sea, ese es el tema con Australia, Australia sonrisa y creo que eso es lo que sucede con los estudiantes que van a través de nosotros, ¿no? Que conformamos una comunidad, una comunidad que va más allá del estudio, en donde estamos constantemente haciendo cosas en Australia con la gente, ¿no? O sea, hay un diferencial muy importante para nosotros, que son nuestros colaboradores, colaboradores, porque somos cool. Entonces, tú llegas a Australia, o a Nueva Zelanda, o a Canadá, o a España, y en menos de 24 horas te contactamos y hacemos por ti lo que siempre hubieses querido que alguien hiciera por ti en el extranjero. Es decir, o sea, tienes... ¿Qué, Missing, cuál es el bar más cercano? Eso es lo primero que yo querría. O sea, un básico que evidentemente ya estás en ese bar tomándote la chela con el colaborador. O sea, eso está clarísimo, ¿no? Primera escala, palomita, tic. El asunto es que necesitas abrir una cuenta de banco, que en otro país, en otro contexto, con un idioma que a lo mejor a muchos jóvenes no les es natural, no les es propio, digamos. Después tienes que... El celular, o sea, ¿qué hago para comunicarme a mi casa de que estoy bien, ya llegué, tal y cual? Pues también te ayudamos con el chip del celular, te ayudamos con todo lo que tiene que ver con tu proceso de alojamiento. A lo mejor pasa mucho que ves fotos y que de repente llegas al lugar y dices, ¿dónde me metí? O sea, está en el lugar como en las antípodas de donde está mi escuela, mi facultad, todo, no puedo. Entonces, también con el tema de la búsqueda. Y si, por si fuera poco, si necesitas ayuda también para el tema de trabajar, pues nosotros te damos las rutas, ¿no? Porque, por ejemplo, en Australia necesitas certificados, que son certificados oficiales para ser inclusive café, ¿no? Ser un barista. ¿Qué es lo que más te gustó de Australia? La naturaleza. Australia es un país loco. O sea, te ves cascadas, bosques, playas, la isla de arena más grande del mundo, la barrera coralina, la fauna, o sea, eso es una locura y la vida sana. Si no es Australia, ¿qué otro lugar puede ser? Canadá y Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país increíble también, muy distinto a Australia. Todos pensarían que es como lo mismo, pero en realidad la diferencia es enorme en términos culturales y de ciudad. Y, bueno, Canadá, que los mexicanos y los colombianos y los latinoamericanos por lo general lo tenemos muy cerca. Entonces, digamos que tienen la opción de estudiar inglés o estudiar un máster o una carrera en cualquiera de estos tres destinos con nosotros. Y de comida, porque ya vieron, lo mío no es la vida sana o podría haber cosas de comida sana. ¿Qué es lo chido de comer en Australia o de beber? Bueno, yo creo que las carnes exóticas, ¿no? O sea, en Australia realmente pruebas cosas muy diferentes y tiene una cultura de vinos que mucha gente no conoce porque está, digamos, en la barrera que tiene que ver también con Chile, con Sudáfrica. En esa barrera, digamos, donde se producen los de los mejores vinos del mundo, esa banda, digamos, de producción. Y la verdad es que es un país donde hay una rica cultura culinaria y la diversidad, ¿no? Porque es un país también que acoge muy bien a los inmigrantes. En ese sentido, en México tenemos una gran ventaja. Ahora sí que Australia nos espera con los brazos abiertos, nos espera con un 98% de aprobación de visas, que eso es un número impresionante. O sea, que no te acepten la visa está difícil. Está cañón. Sí. Sí, está cañón. Total. Pero, y además con nuestra metodología y nuestra ayuda, pues seguramente si sigues al pie de la letra todo esto, pues te ayudaremos y llegarás a tu destino y sin mayores conflictos. Y sobre todo, nosotros, a nosotros no nos tienes que pagar nada, somos un servicio gratuito. ¡Órale! Eso también le ayuda mucho, le aminora la carga a aquel estudiante que dice, oye, pues sí, tengo mi lanita ahí ahorrada, estoy ahorrando y lo que quiero es irme y a vivir la experiencia. Pues sí, te ayudamos literalmente, sin ningún costo para el estudiante, para que lo vivas y lo disfrutes. Con YouTube Project te puedes ir a Australia gratis, ellos no te van a cobrar, creo que tendrías que pagar tu boleto de avión. Eso sí. Sí, a la medida. ¿Qué le dirías tú a alguien para convencerlo de que se tiene que ir a Australia? Que no tenga miedo y que se vaya, que no piensen nada más y deje que nosotros le hagamos absolutamente todo y que amanezca en ese paraíso que es Australia o en Nueva Zelanda y Canadá, que también son increíbles. Pues si ustedes quieren dejar la vida que tienen en este momento, irse a otro lugar, a Australia, a Canadá o Nueva Zelanda, donde grabaron El Hobbit, por cierto, y El Señor de los Anillos, no lo piensen más, váyanse con YouTube Project. Muchísimas gracias. Gracias a ti.